Hola que tal, mis estimados compañeros, vamos a empezar este episodio, si perdón por el ruido. ¿Ya me escuchas? Si, si te oigo. ¿Para qué me querías llamar? Para no sentirme solito. ¿Qué cosas deberías hacer en mi survival? Una granja de oro. Es que los tronetes te dan el oro, o sea, pies entera. Si, 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 ya sé. Pero es muy raro, es un raider, ¿ves como si quieres hacer una granja de hierro con zombies? Otra. Granja de... ¡Oh! Creeper en mi casa. Ok, una granja de madera. No sé cuándo tardaré en encontrar alguna. Siempre me aparecen aquí por los bosques, por abajito. Ay, necesito no solamente esto, necesito pociones. Uf. No, pues primero tengo que dejar las cosas en la aldea, si es cierto. Ahí ya todo lo que voy a intercambiar. Y luego ya las cosas para la regla. Listo. ¿Esto qué se maneja? ¿Por Chunks o por qué? ¿Qué cosa? El mapa. El mapa, no sé. Fíjate que no sé. Supongo que sí, por Chunks. Bueno, ahí dice la escala. Supongo que... Es que la escala es uno de uno. Supongo que será de un Chunk o algo así. Uno de cuatro, uno de ocho y uno de dieciséis. Lo malo es que el mapa que me detectó es hacia atrás de la granja de hierro. O sea, literalmente eso no cura los Spong Chips. Los Spong Chips es de otro lado. Y ahora, ¿qué más faltaría? ¿Faltaría ir a mi casa por pociones y manzanas doradas? ¿Para qué? Para enfrentarme a la raid. Ah, es cierto. Te ocuparías mucho, pero demasiado healing. O sea, mucha vida. Sí, sí, sí. Eso voy a hacer. Pero demasiado. Yo morí como unas cuatro o cinco veces. Hasta la boquita me enfrenté al Wither y estaba de que yendo así con un arco de Power 2. Y espada de Smite 5 que por cierto, un buen encantamiento. Matan los zombies de un golpe. Y al Wither también lo afecta, entonces pues bien. De hecho, donde yo vivo ahorita, más bien en mi casita. Me dejé tantito de los Spong Chums. Literalmente no quería dejarme tanto. Porque sabía que tenía que hacer perigos ahí. Sí. Se lo he visto, ¿no? Y literalmente me acerqué y había una aldea. Por ejemplo, antes de la 1.13 no encontraba ninguna aldea. 1.14, 7 aldeas. Párale. Aquí hay una, aquí hay dos. Si, veo que tiene más temática o más importancia ahora, ¿no? Sí. ¿A qué chungs jugas tú? ¿Cuántos chungs usas? Ahorita tengo ocho, creo. Es que la óptima para jugar en un técnico es de 10. Según quién. Para que los chungs carguen, o sea. No hay errores en la carga de chungs. Ah, bueno. Entonces déjalo a cambio. Perfecto. La luz no daba más efecto, ¿no? Sí, para que se suban de nivel. Y la razón para que dure más. Está perfecto. Ah, qué asco. ¿Qué pasó? Pues tengo la costumbre de, como, en el counter, darle la Q para regresar a la arma anterior. Sí. Los de pica y pica le ocupa regresar a la espada o así. Ok, acabo de investigar sobre ellos un poco. Y aparecen... En... Niveles de luz. De... De 8 o menos, al igual que otros mobs. Y en la noche. ¿Dónde se ve solo el nivel de luz? Está ahí. 15 sky. 0 block. Se puede hacer una granja de... Slime, ¿no? Sí. Pero... No es tan efectiva o sí. ¿Sí? ¿Sí? No. De hecho... Y una cosa bien bonita, y es que las bolas de Slime que sueltan los osos panda, no... No, no, no... Los Hoppers no las pueden recoger. ¿En serio? Ajá. ¿Por qué? No sé, tiene una propiedad que hace que los Hoppers no pueden recoger esos objetos para que no puedas hacer una granja de Slime con los mocos de... Mira, mi me encanta. ¿Cómo que te la vas a comer? Ah, la mejor... De matarla. ¿La opción de qué es? ¿De curación? Pues perfecto. Tú no lo sabes, estoy vigilando. ¿Estás en la distancia? ¿Estás cercando? Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? ¡Date la vuelta! ¡Oh! Y no... Puede ser que no encuentre ninguno. ¿Qué buscas? Las patrullas estas de los... De los Zillagers. Ah, esa es basura. La tejida cabeza, su cosa esa. Que no, y era su cosa esa, está bastante lejos. O sea, no la he encontrado. No, se hace de día. Se hace de día. Tendré que buscarlo más tiempo, ¿eh? Espérate. Ah, no, es un árbol. Jajaja. Ah, f*** yo. En serio, llevo buscando bastante tiempo y no encuentro una raid cerca. A lo mejor me quedé aquí cerquita de la aldea. Para ya no tener que estar en el caso de regresar. Es que, en sí, más que buscar una raid, la granja... No sé si tiene que ser cercas de... ¿Cómo se dice? Del... Del... Del autobus este. O simplemente... Que aparezca cercas. Pero lo más recomendable es hacerlos cercas de ahí. Para que simplemente estén llegando cada rato. Y como van de... ¿Se dicen 10? ¿Qué es? ¿Cuántas son? ¿Cuántos... ¿Cuántos ataques son? ¿Ataques de qué? O sea, ¿cuántas veces se reinicia en el raid? Creo que el nivel máximo es 6. ¿6? Sí. Pues sí, entonces es eso. Prácticamente conseguirías unas... Si es con looting, unas 15, 20 esmeraldas por cada... O sea, no por cada raid, sino por cada... Sí, pues prácticamente todo entero, los 6. Sí. ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Está... ¿El día es nueva? Pero ni me alejé tanto de mi casa. ¿Mientras estaba en mi casa y de repente estoy acá y what? Voy a dormir. ¿Qué p***? Bueno, pues he estado como... Un día entero buscando a estos vatos, a los vatos estos. Y me encuentro con una aldea en medio del Ruppet Forest. ¿Esto dónde es? A ver, coordenadas. Me alejé mil bloques. Me alejé mil bloques. Ok. Les juro que no tengo ni idea de... De esta aldea. No más dice que amaneciera para que no se murieran, pero... Ok. No hay... No hay... Not No hay... No hay... No hay... Un día y medio buscando Sin éxito Iré a buscar lo que me dijo el hijo La pila ayer Outpost Por lo menos ahora ando Están los cosas al mismo tiempo La que la encuentro es natural pero Es demasiado complicado, no Llamarte Llamarte, en serio Lo más triste es que estoy 100% seguro de que no va a haber Ningún bioma nuevo O bueno, un 99% Porque estoy al lado De prácticamente hielo O sea que El único bioma interesante que nos podremos Encontrar son los picos de hielo Pero hasta ahí Pero eso no va a suceder Vatos Reconfirmo que estoy bien idiota Porque Recordé que no solo estoy explorando Sino estoy tratando de llenar un mapa Del cual ya me pase No sé por cuánto me habrá pasado Llevo un buen rato explorando Y se me olvidó que también Trataba de llenar el mapa Una de mis metas Llena los mapas Como por ¿Dónde será? Por aquí Supongo que será muchísimo antes ¿No? O sea, se vea Creo que se recorrió bastante Cantidad innecesaria Vatos me amo Vatos me amo Estoy Vatos me amo No me lo puedo querer Le voy a tomar foto Por lo glorioso que es Oh, que hermoso Chile lo estaba buscando Por siempre Vatos Pero no ustedes Por favor Dime que aquí es el general De la banderita Me dijo el ajo que sí Me dijo el ajo que aquí Se ve el general De la banderita Hola Hola ¿Dónde está la banderita? Oh, dijo que si no Me tengo que ir muy lejos Y volver a venir para acá Para descargar los chucks Porque aquí nadie tiene banderita ¿Sí? ¿No? Nadie Me amo Como la tierra Al sol What the fuck Aunque parece que no hay casi experiencia Pero sí Ya sé toda la experiencia No sé No sé ¿Por cuánto tiempo Te estaba buscando? Vámonos a la aldea La aldea Rápido Rápido El mapa se puede llenar después El mapa se puede llenar después El mapa se puede llenar después Oye, se me fue muy bien para acá No El mapa se puede llenar después Aunque vamos a ir llenando Esta línea Wow ¿Cuánto tengo? Tengo 100 segundos Yo 100 segundos 100 minutos Ah, 100 minutos hace mucho Serán 100 minutos, ¿no? Ah, la cosa es que tengo mucho tiempo Después de tanto viajar De ir de una vez De una De vuel... Puras vueltas De aquí a la aldea Tantas veces Por fin Por fin Imagínense que hubiera encontrado una aldea en el camino Y tendría que hacer todo Por fin Tengo el mal presagio Un poquito de acción Lo único que quiero Es un poco de acción ¿Qué vamos llegando? ¿Qué vamos llegando? ¿Qué vamos llegando? ¿Qué vamos llegando? No tengo nada listo No tengo nada listo Oh, Dios mío Poción Y poción Poción de fuerza Que a tiro Vámonos Vámonos Y que no pase nada, ¿te imaginas? ¿Por qué no está pasando nada? ¿Dónde está la barrita de raid? ¿Dónde está mi barrita de raid? Ahí está mi barrita de raid Espérate, si es cierto Tengo que picar la campana Para saber de por dónde vienen ¡Los damos Hoopen! ¡Yo los defenderé! Espero Los únicos que pueden resultar muertos eres tú, el verde Ahí está, ahí está ¿Por dónde vienen? Sí, enséñame Este... ¿Hola? Ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Ok, primero lo fácil Los vatos Recogió la bandera y se la puso Oh no Oh no Ok Ok Ok, cuidado con la bruta Tiene que tirar una regeneración a mí Cuidado mucho cuidado con los brujes Son tres brujes, ¿eh? Aldeano, por favor ¿Te podrías quitar y dejar de correr? Está así estúpido ¡De verdad ya se murió! Maté al aldeano yo No Antes de que la reyes Él todas las leyes está enojado conmigo Pero al final suena a ver que Me van a terminar agradeciendo ¿Se vieron todo el daño que me hicieron? ¿O qué no? Intentaron a estar conciéndose Ok Ok, no 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 5 4 ¡Gracias! 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 Mira, ¿dónde te quedas tú? 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 Que bueno Mira Ya Voila Que bonitas ofertas Por cuanto tiempo tengo Heroes of Leash Me dice Es que bueno Es que bello Que bueno Te voy a dar ¿Qué? No 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 Ahora sí, ya llegué, por fin Y ahora Nice Qué hermoso Por eso es que guardo el mendigo Que al final terminó Sirviéndome para nada Yo que quería el mendigo para mi arquito Pero terminó siendo Terminó sin esto Ok Fin Estocada concluyente Está Completa Fire Aspect 2 Charmle 5 Unbreaking 3 Looting 3 Knockback 2 Mending Y Sweeping Edge 3 Esto es lo que tiene mi pequeño estoque concluyente Y lo demás ya es muy dura Fuera, fuera, fuera Tendré que ordenar estos coches Ay, qué tal la cabeza de hacer esto Bueno, espero que Supongo que les Me gusta este episodio Y si no, pues Muy mal Porque batallé bastante Y sufrí Sufrí, sufrí Sí, sufrí bastante Y ahora, pues Ahora ya no sufro Porque mira cuánto Desmira la tengo Nuevamente Iré fuera de cámaras A Minar más hierro Porque me lo terminé Casi todo Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio Y hasta otra Chau ¡Glorioso!